Con su venia, presidenta, agradezco a mi grupo parlamentario la oportunidad que me dan el día de hoy para poder representar a mi distrito y a las personas con discapacidad, para hablar en pro de este dictamen que garantice el bienestar de las personas que menos tienen y que habíamos estado en el olvido, sobre todo de las personas con discapacidad, quienes con esta reforma estamos recibiendo la justicia social que no había llegado antes. Pero hoy la oposición, como siempre, con su doble moral, utiliza esta tribuna para engañar al pueblo o quererlo engañar, diciendo que la historia nos juzgará a nosotros. Quienes hemos defendido el presupuesto del pueblo y que hoy se lo regresamos a las y los mexicanos en programas sociales que dignifican nuestra calidad de vida. Se les olvida a ellos que la historia ya los juzgó el pasado 2 de junio, cuando más de 36 millones de personas votaron en contra de la corrupción que ellos representan y el saqueo de nuestro país al que estaban acostumbrados, llenando sus bolsillos para unos cuantos y no para garantizar el bienestar del pueblo de México, como lo representa el Plan C y con lo que hoy le devolvemos al pueblo lo robado. Pero vayamos a los datos. De acuerdo con el Censo de la Población y Vivienda, en 2020 en México hay 6.2 millones de personas que vivimos con alguna discapacidad, representando el 4.9 de la población total. En el 2019, con el primer gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel, se creó el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, que mejora la calidad de vida de nosotros, asegurando un ingreso monetario en sus hogares y elevándolo a un rango constitucional. Hoy, a seis años, podemos reconocer con orgullo que desde su inicio y hasta la fecha se ha mejorado la vida de más de un millón y medio de personas con discapacidad. En cuanto a los adultos mayores, con este dictamen también se asegura la protección económica. Aquí también tenemos buenos datos. Por ejemplo, entre diciembre del 2018 y enero del 2024, el monto bimestral de la pensión se incrementó en un 285.8 por ciento, pasando de dos mil 550 pesos a seis mil pesos bimestrales. Pero la oposición, ¿qué va a saber de esto si no recorre sus distritos, no conoce las necesidades en las que dejó al pueblo? Esa transferencia bancaria a la que se refieren nos ha cambiado la vida a millones de mexicanos. Por eso, nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen, por ser una reforma progresista en materia de derechos sociales y humanos. Y qué bueno que la oposición votará a favor también de esta iniciativa, que modifique el artículo 4º de la Constitución y que garantice el bienestar de las personas con discapacidad, ya que históricamente han tenido una deuda social con nosotros al nunca tomarnos en cuenta más que para tomarse fotos con nosotros en campañas electorales. Basta recordar que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la pensión del adulto mayor sólo aumentó a 100 pesos en seis años y qué decir del gobierno panista de Felipe Calderón que en seis años esa pensión sólo incrementó 50 pesos, pero seguramente Felipe Calderón tampoco lo sabía. En cambio, hoy la Cuarta Transformación con Andrés Manuel no nada más ha incrementado año con año el apoyo, sino que también lo convertimos en un derecho constitucional gracias al apoyo del Verde Ecologista, del Partido del Trabajo y de Morena. Por eso reconocemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal y le damos las gracias infinitas a nuestro presidente Andrés Manuel y también a la doctora Claudia Sheinbaum, que dará continuidad a esta lucha por las mujeres, por las personas con discapacidad y de los que menos tienen, porque si llega ella llegamos todas y llegamos todos. Por eso desde el Grupo Parlamentario de Morena le damos las gracias. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! Es cuarto, presidenta. ¡Viva! ¡Viva Moni! ¡Bravo! Gracias, diputada. Damos la bienvenida a los presidentes municipales de Metlatónoc.